Y vamos a ver la agenda local que tenemos en el día de hoy, ¿no? Y tiene que ver con el transporte, tensión en el transporte. ¿Por qué hablamos de tensión? Y bueno, los medios nacionales rescatan que podríamos tener en esta semana 72 horas más de paro. Serían miércoles, jueves y viernes, el tema es nacional, el tema es la paritaria nacional. Pero ¿cómo la paritaria? Dicen todos, si el tema ya está resuelto, hay una resolución del Ministerio. Bueno, lo que dicen desde los sectores de la UTA es que pretenden la resolución o la decisión firme, escrita, ¿no es cierto?, firmada, de que cada uno lo va a pagar, que esto es lo que estaría faltando. La realidad es que es compleja la situación. Ahora, más allá de lo nacional, ¿cómo es la situación provincial? También es compleja. Lo que se ha hecho ahora es pasar, ¿no es cierto?, lo que es el pago de Aguinaldo en mes de junio. Pero la situación de las empresas es muy, pero muy complicada. Se va a terminar ahora los estudios de costo. Parece que este tema recién empieza y va a tener que ser tratado muy en profundidad. Ahora, vamos a cambiar de placa, vamos a ver qué nos dice la segunda. El sector tabacalero enfrenta su peor campaña, ¿sí? Sin duda, la peor campaña es la que está por empezar ahora. ¿Por qué decimos esto? El sector tabacalero se había estancado en un número, 20.000 hectáreas. Esto es lo que se producía. Acá más o menos estaba la media. En este marco es que circulaba años atrás. Hace un tiempo esta parte que se ha caído. Pero estaba hablando de 16, 17.000 hectáreas. El año pasado, para que usted se dé una idea, fue 16.700 hectáreas plantadas. ¿Saben cuánto se van a plantar esta campaña que empieza ahora? 13.000. ¿Esto por qué se sabe? Porque en junio se empiezan a hacer los almácigos. No hay almácigos para plantar más. Esta es la decisión de los productores. La dura situación económica. En más de tres años, con un precio que no satisface a los productores y que vienen trabajando a pérdida, ha ido limando este tema. Más los costos que son en dólares, más la financiación que hoy es imposible de lograr. Bueno, han terminado en esto. Va a ser la peor campaña. 13.000 hectáreas va a ser. ¿Cuánto es lo que se pierde en trabajo? De 16.700 hectáreas, 13.000 significa de mano obra directa, 3.700 empleo menos. Una situación complicada para el sector tabacalero. Cambiemos de placa. Y la misma tiene que ver con el inicio, la zafra, en la esperanza. Podría retrasarse un poco. Hablaron de fin de julio, ¿se acuerdan? Ahora, bueno, no va a ser fin de julio, va a ser posiblemente mediados del mes de agosto. ¿Esto es malo? No, en absoluto. La gente con la que uno habló y chequeó esta información, muy por el contrario, están satisfechos y muy esperanzados. ¿Por qué? Porque el trabajo que se está haciendo en la esperanza es un trabajo a conciencia y a fondo, como nunca se ha hecho. Las reparaciones no son parte de lo que se está haciendo. Se están haciendo reparaciones para muchísimo tiempo. Por eso hay mucha satisfacción en esto. ¿La empresa qué es lo que dice? La empresa habla muy poco, tiene un perfil muy bajo y esto tampoco es malo. Vienen a trabajar, no a hablar. Pero la realidad es que dicen que van a cumplir con moler las 500.000 toneladas que tienen de caña propia y van a moler también más de 100.000 toneladas de cañeros que van a cumplir con este proceso. Así que en el sector cañero, en la perla del ramal, hay satisfacción por este tema. La empresa da todos los márgenes de seriedad y por más que no vaya a arrancar como primariamente se dijo, porque encontraron las cosas mucho más rotas, la realidad es que están trabajando muy a conciencia y en forma esperanzadora.